Primer Encuentro Nacional de Cooperadores de los Heraldos del Evangelio en España. En los días 22, 23 y 24 de febrero, se realizó el primer encuentro nacional de cooperadores de los heraldos del Evangelio en España. Este primer encuentro contó con más de 120 apuntados además de los que fueron llegando a última hora. De todos los cuadrantes de España, acudieron nuestros terciarios para participar de ese congreso, que Dios mediante será el primero de muchos. El primer día empezó con la coronación de la imagen del Inmaculado Corazón de María, seguida por una solemne misa celebrada por el padre Michael Carson, encargado del Centro Juvenil de los Heraldos del Evangelio en Madrid. El coro de los Heraldos del Evangelio solemnizó la Santa Misa. Al final de la celebración, escuchamos algunos testimonios de cooperadores de los heraldos que trabajan más directamente en algunas actividades de evangelización y apostolado, los cuales nos contaron sus experiencias y gracias en las diversas actividades a las cuales tuvieron la alegría de participar, como las misiones marianas, visitas a hospitales, curso de consagración y todo eso en diversas provincias de España como Granada, Valencia, Madrid, Huelva y otras muchas. Entre un testimonio y otro, el conjunto musical de los heraldos ejecutó algunas músicas para amenizar el acto. Terminados los testimonios, compartimos un vino español, lo que nos proporcionó una excelente ocasión para poder conocernos, pues la familia de los Heraldos del Evangelio, gracias a Dios, va creciendo rápidamente y a veces no conseguimos conocer a todos los cooperadores que van entrando para la familia en la gran nación española. Como clausura de ese día tan bendecido, pero que era sólo el comienzo de una lluvia de gracias que recibiríamos a lo largo de este encuentro de terciarios, terminamos el día cantando La Salve Regina. El segundo día comenzó con una solemne misa por la conmemoración de los 18 años de la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio por San Juan Pablo II. La ceremonia se realizó en la parroquia de San Esteban, en Vargas, y el coro y conjunto musical de los heraldos del Evangelio, esta vez enriquecidos por los cooperadores, solemnizaron la Santa Misa, que fue presidida por don Carlos Werner Benjumea. En esa misa, la familia de los heraldos del Evangelio creció con la recepción de 14 nuevos terciarios. También, la rama femenina de los heraldos ayudó a embellecer el ceremonial de esa conmemoración tan especial para toda la familia de los heraldos en el mundo entero. Acto seguido, nos dirigimos a la Casa de los heraldos en Camarenilla, donde después de reponer un poco las fuerzas con una sabrosa comida, tuvimos la primera charla de nuestro encuentro, que trató de cómo la obra de los heraldos del Evangelio nació, inspirada por el Espíritu Santo en el alma del profesor Plinio Correa de Oliveira, y de cómo la providencia le dio dones para que, viendo la decadencia de la cristiandad a lo largo de los siglos, fundar una orden para atraer gracias del cielo en la fundación del Reino de María, y de cómo es bonito que aquella antorcha de C que Europa llevó a América, ahora, por designio de la providencia, vuelve de América para otra vez encender la hoguera de amor de Dios que otrora ardió en el viejo continente. Para ilustrar esa charla, algunos cooperadores realizaron una obra de teatro que captó la atención y el interés de todos los presentes. Una escena común en un hospital, que hacía un paralelo con la Europa enferma y sin fe de los días de hoy, y que debe agradecer y colaborar con los que le ayudan a recuperar la sana vida espiritual que antaño tuvo. En los círculos de estudios pudimos cambiar algunas ideas, repasar los temas que fueron dados en las charlas y preparar preguntas para el encuentro del día siguiente. Después de la reserva y bendición del Santísimo Sacramento, que estuvo expuesto para un rato de adoración, nos dirigimos a la cena en la cual conmemoramos el cumpleaños de dos de nuestras terciarias. Una de ellas fue recibida como tal el mismo día. Y como colofón de este día asistimos a un vídeo que hablaba de diversos aspectos del carisma de los heraldos del Evangelio en los variados ámbitos de la vida cotidiana. El tercer día de nuestro encuentro nacional de cooperadores nos recordábamos de aquel refrán, todo lo que es bueno dura poco. Este último día fuimos a la nueva propiedad que los heraldos poseen en Sevilla la Nueva, donde Dios mediante se construirá la primera iglesia de los heraldos del Evangelio en Europa. Allí tuvimos una sesión de preguntas y respuestas sobre temas muy variados, unidos todos ellos a los heraldos o a la Santa Iglesia de manera general. También pudimos ver un vídeo sobre la futura construcción que se realizará en ese mismo sitio. Después de la misa de clausura, tuvimos una comida de despedida, que esta vez fue una sabrosa paella. Como os recuerdo de esos días de convivencia que fueron coronados por un sol espléndido, todos recibieron un libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort, recientemente editado por los heraldos. En las palabras finales, don Pedro Pablo de Figueiredo, superior de los heraldos del Evangelio en España, recordó las palabras de Monseñor Juan, donde decía que la mejor manera de agradecer a la Santísima Virgen es pedir más. Y si así es, este primer encuentro de cooperadores de los heraldos, donde recibimos tantas gracias, será sólo el primer paso para que la gran familia de los heraldos del Evangelio, y sobre todo de los cooperadores, crezca, y así se fortalezca cada día más, llevando la devoción a la Santísima Virgen, y a nuestro Señor Sacramentado, a todos los ámbitos de la sociedad y de la nación española.